En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré Yo te lo puedo indicar, porque no vas a entender Las finales que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, aunque en el Maracaná La final con los brazos que atrás la volvió a ganar papá Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Ya llego Desde el cielo no podemos ver Con Don Diego y la tonta Alejandro, adiós Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y a Diego Desde el cielo no podemos ver Con Don Diego y la tonta Alentrándolo a Leonel Ser campeón es otra vez Ser campeón es otra vez Que mirada, bobo Andá, andá pa' allá, bobo Andá, andá pa' allá, bobo A ver, a la tonta Alentrándolo a Leonel